Son como las mejores zonas donde podríamos tener zonas productivas y el Closer Analysis sirvió para ayudar a identificar esos sweet spots y también poder localizar algunas zonas de pozos horizontales. Este proyecto también podría ser mejorado si obviamente integramos lo que son todo lo que es presión de poros, fracturas naturales y las otras cosas que mencioné al comienzo y también integrando microsísmica y en isotropía, en el caso de que la sísmica que tengamos permita trabajarla. Quiero agradecer a Tom Deggis del proyecto Caracterización de Reservoros en Colorado's Club Mines, también a Wintership que fue el sponsor de este proyecto, especialmente a los geofísicos David Curia y a Christian Hanks por todo el apoyo y el aguante durante mucho tiempo en Colorado's Club Mines. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Se inicia la serie de preguntas. Está abierto para quien desea hacer consultas a Carlos. Básicamente yo he visto esto muchas veces de diferentes maneras, no exactamente como lo que se quiere decir. Y se ve mucho cuando habla uno en Permian, en algunas zonas de Estados Unidos. Pregunta, ¿ya esto lo tienen la gente de Argentina? ¿Petro, Baytier? ¿Ya esto lo tienen ellos? ¿Han visto algo de esto? No, que yo sepan. En realidad este proyecto se manejó muy bajo perfil porque todavía para ellos esta área es exploratoria. Y básicamente la información que tuvimos solo fue geológica y geofísica, nada de la información de ingeniería se nos fue dada para este trabajo. Donde pudiéramos de pronto comparar, o sea, hacer algunas cosas. Sé que un colega que estuvo en mi defensa y que ahora trabaja para Simarex en Oklahoma, le gustó mucho esta metodología. Y recientemente, hace como unos tres meses, me comentó que la están aplicando en Oklahoma. Y con eso ayudan a, digamos, a reducir cierta incertidumbre solo basados en esto. ¿Más preguntas? Mientras que se calientan, yo tengo una pregunta. Carlitos, tú nos pones como en un avión niño de Mobius, porque como geólogo yo tiendo a buscar zonas con alto TOC. Y empiezo a mapear zonas con alto TOC. Pero vemos que hay un cutoff que está por el orden de 4.5 en el cual ya la fragilidad no empieza a favorecer. ¿Esta podría ser una regla generalizada o no la aplicaría solo a vaca muerta? No, ese parámetro básicamente era para vaca muerta. Entonces, depende de la cantidad de OC que tenga cada formación. Hay que analizar, puede sacar información de núcleos para hacer análisis mecánicos más específicos. Entonces, sería como el ideal de poder tener parámetros donde uno pueda hacer ese cutoff más preciso y reducido. Mucho más incertidumbre. Gracias. Tenemos espacio y tiempo para... ¿Perdad, no te animas? ¿Preguntas? Bueno. Aquí hay una pregunta del doctor José María Franck. ¿Por qué diseñaste los pozos altos? Ah, ok. Sí, esa pregunta me hicieron también la primera vez que presenté eso. Sencillamente era más que todo por la facilidad para producir. Que el flujo de hidrocarburos cayera, inclusive. Supresente la facilidad para producir. Básicamente fue por eso. Sí, hacerlos down deep hubiera sido, digamos, inicialmente más complicado para el tema de producción porque queda básicamente allá abajo. Cambio abajo. Si se ponen así, ¿qué es el reporte? ¿Es cloro liviano? ¿Cómo? Sí, es cloro liviano. Es cloro liviano. Tengo un tendido mayor de 40. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias Carlos. Un aplauso por favor para Carlos. Invitamos al Estado.